Escapaban de un control policial y se quisieron esconder en una casa de familia. Jan Libares, muy buenos días. ¿Cómo estás Luis? Buen día, buen día para todos. Efectivamente, estamos en la casa de Sebastián, porque Sebastián además de vivir en este domicilio, tiene su empresa familiar, su pyme, su pizzería. Y en ese video, como ustedes pueden ver, la policía persiguiendo a dos delincuentes, uno es rápidamente reducido, pero el otro, de 23 años, es el que corre y por la imagen ven cómo se mete dentro de este patio. Hay una imagen que se pierde, claramente, que es cuando se mete adentro del domicilio y en esta suerte de cochera donde funciona esta empresa familiar que, reitero, tiene una pizzería. Y ya está con nosotros Sebastián, porque Sebastián estaba en ese momento cuando ingresa el delincuente. Sebastián, en un instante te va a saludar todo el equipo, pero quiero comenzar preguntándote, ¿qué pasó donde no se ve esa imagen? Un delincuente se metió dentro de tu casa, dentro de tu comercio. Venían escapando de la policía y, bueno, cuando choca al patrullero, el delincuente se mete en el portón de la pizzería y se mezcla entre los delibres. Y mi nieto venía entrando en la puerta de la pizzería y para mí atinó a agarrarlo. Se quería escudar, más que nada. Y, bueno, el policía lo pudo taclear y lo tiró y lo posó. La verdad, unos fenómenos. ¿Qué edad tiene tu nieto? Un añito y medio. Ah, el bebé agarró. Porque no sabemos, si no estaba mi nieto, alguno de los chicos. ¿Estaban armados, John? No, sí, sí, estamos... No. Ah, no estaban armados, claro. Eso fue quizá lo que ayudó a que el acción policial lo pudiera tirar al piso sin que corra riesgo la vida de su nietito, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. No sabemos lo que podría haber pasado porque era mi nieto o alguno de los chicos dentro de la pizzería. Claro. Sebastián, me imagino la desesperación, ¿no? En esos segundos. Sí. Y fue un segundo, un segundo de locura porque era gritos y más que nada por mi nieto. Claro. Ahora, Sebastián, ¿y cómo es Merlo? ¿Cómo lo están pasando por allí? Y bueno, vos tenés también el termómetro del local y de los deliveries que laburan para vos. Mirá, acá esta zona donde nosotros vivimos, acá es tranquilo. Yo nací acá en este barrio y es tranquilo, robo como en todos lados, los motochorros, va a haber... Pero dentro de todo es tranquilo, yo nunca me pasó esto. Fue una situación muy loca y de desesperación más que nada. No tuviste delincuentes que entraron al local ni a tu casa y los chicos del delivery tampoco lo pasaron mal. Hasta acá venían zafando. No. Sí, sí, no. Nosotros, la verdad, yo en los años que tengo acá, una sola vez le robaron un delivery, encontramos la moto. Pero después nunca, no tenemos registro de esto. Sebastián, permítime que sume a nuestro colega Gustavo Carabajal, que es un especialista en la materia. O sea, lugares donde antes no pasaba nada, ahora empiezan a pasar cosas como la que te pasó a vos y a tu familia. ¿No, Gustavo? Buenos días. Buen día, Luis, Marina, Débora. Sebastián, sí, en lo que es la zona de Merlo hay un promedio de, según las estadísticas, 15.000 robos por año. Claro. Denunciados. Hablamos de cifra blanca, no hablamos de cifra negra. Y la cifra negra es a veces dos veces superior, duplica la estadística oficial, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si te roban un celular, no necesitas la denuncia. No, claro, no ganas nada con la denuncia, por el destiempo. Exactamente. Entonces, Merlo, en los últimos años, se ha convertido en una zona crítica por dos motivos. Tiene salida fácil a Rivadavia, también hay en la zona de atrás de Merlo, en Libertad. Y otro detalle, no hay presencia policial. Esta fue una excepción la que estamos viendo ahora. Sí, Sebastián venía zafando, por suerte, y ojalá siga siendo así por muchos años. Y ayer tuviste la suerte de que la policía redujo rápido al delincuente, ¿no? La policía actuó, la verdad, fenomenal. La verdad, porque siempre vemos que siempre llega después, pero esta vez le pisaban los talones, la verdad. Bueno, hay que destacarlo. Hay que destacarlo también. Claro, claro. No, no, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo está tu familia? ¿Está más tranquila, Sebastián? Ahora sí, ahora sí. ¿Y cómo anda el laburo? Perdón que te saque el tema, porque viste, también la economía es otro gran tema, ¿no? En la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y se trabaja, se trabaja. Nosotros trabajamos, ¿qué va a ser? La peleamos como todos. ¿Tenés buenos precios? Somos gente de laburo. ¿Cómo? ¿Tenés buenos precios? Y tengo precios accesibles. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Cuánto está la grande de Muzarela? Eso. 1.500 pesos. Ah, bien. Muy bien. Pero musa posta, ¿no? No le vas a meter ahí. La Muzarela posta es, ¿no? No, no. Una buena musa. Sí. Una buena musa. Igual mi preferida es la fugaceta. Bueno, Sebastián. Ahí Jan Libares dijo que iba a sacar la billetera y que te va a... Fugaceta doble queso. Muy bueno. Ahí Jan Libares dijo que va a sacar la billetera y le cuesta un poco, hoy te va a comprar un par de pizzas. Pero es medio temprano, no sé si está. No, no. Para comer pizza nunca es temprano. No me va a quedar mal. Pizza fría, como le gusta a la billetera. No me va a quedar mal. Gracias. Ahora vamos a prender el horno acá con Sebastián y sacamos algo. Dale. Gracias, Jan. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Un poquito de humor, ¿no? Nos vemos. Chao, chao. Y además decir lo que hay que decir, si la policía llegó a tiempo, si la policía llegó a tiempo, llegó a tiempo. Corresponde decirlo y destacarlo. Felicitaciones a esos policías que llegaron a tiempo. Sin duda, sin duda.